Y el Goya es para... ¡Matías Recal por la Sociedad de la Nieve! La emoción de Matías Recal, que es Roberto en la Sociedad de la Nieve. Matías robó la película y además afrontando el duelo de la reciente muerte de su padre, así que seguro que ahora quizás se acuerde de él. Su personaje de estudiante de medicina es uno de los pilares de esta película, su manera de cuidar y de afrontar.